Estamos listos señor, entre en la cámara que yo inicio el programa Y bienvenido a tu subconsciente, yo soy Yorpus y llevo esperando mucho tiempo tu regreso por estas latitudes Yo no lo entiendo, he estado aquí antes No creerás que tu alma surgió en una fábrica de robots, no, yo fui quien te creó Papa Oh, debes de tener muchas preguntas, pero primero tengo un regalo para ti Un palo, un cetro, bueno, llámano cetro, llámano palo Hostia como mola esto No querido amigo, soy un programa, una simulación digital de la auténtica Orbus instalada el día en que naciste en Solana Pero no te preocupes, que sé todos sus chistes viejos Primera lección, voy a enseñarte a manipular el tiempo El tronocetro se puede usar para crear cronobombas, prueba a usarlas para cruzar al otro lado Bravo, XJ0461, bravo Todas las bombas contienen suficiente energía cuántica como para ralentizar el tiempo durante unos instantes Pues sí que... La energía cuántica es bastante inestable, así que las bombas solo pueden lanzarse de una en una Ajá, mira, es una imagen de Dracety Clan atrapados en... armados hasta los dientes Ala Vale, de momento vamos bien Quieto Ya la manía, ya por echarla Si te encuentras con un objeto roto, simplemente dale un toque con tu cronocetro Debería recuperar la forma que tenía antes de romperse Vamos, prueba Ah, vale, que como estoy de la cronobomba Vale, vale Lo estás haciendo bastante bien Pasemos a la segunda lección ¿De qué va la lección 2? ¿Manipulación temporal por aceleración de partículas más veloces que la luz? Claro En realidad, voy a enseñarte a golpear cosas con un palo grande Así de buenas, eh, ya te lo digo yo De vez en cuando algunas criaturas consiguen llegar al reloj Un buen miembro del personal de mantenimiento protege el equipo a toda costa Sí, pero... ¿Qué hace el sistema? Todo a su debido tiempo, hijo Ahora piensa en alguien a quien no te importaría sacudirle en la cabeza ¿Algún bufón que te haya hecho la vida imposible en el pasado, tal vez? Cuarto ¡Qué maravilloso! Pero puedes mejorar eso ¡Eso es estilo, hijo! Ahora, haz como dicen los jóvenes y dale un peco Dale un meco, no veas con el abuelo Dale un meco Creo que estás listo para un poquito más Es que esto, esto por... Cada vez que la lías, es que me ven, ¿no, eh? Vení, 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 vení Con frío, hostia No veas, no veas con el palo Bien hecho Los has dejado para el arrastre ¿Has visto esa? ¡Uy, vaya! Muy bien, muy rico Lo has hecho de maravilla, chico Sé que este lugar estará ahora en buenas manos ¿Y dónde estarás? ¿Son tus instalaciones? No, querido amigo, de esto te encargas tú. De ti depende ahora el gran reloj y todo lo que tiene dentro. Cuídalo y protégelo. Cumple con tu destino, XJ0461. Fin de programa. ¡Qué majo! Me ha colgado marrón a mí del gran reloj. Ahora que está roto, ¿no? ¡Felicidades, señor! Es un placer tenerle a bordo. ¿Sigmund? ¿Qué le pasó al auténtico Orbus? Dijo que era un secreto. Y el asistente de mantenimiento sabe cómo guardar un secreto. Sí, señor. Ya tengo el palo. Vamos. Tenemos una sala de orientación en donde se le enseñará todo lo que necesita saber sobre el gran reloj. También es un buen sitio para ver dibujos animados. A Sigmund no le afecta esto. ¡Cuidado, señor! ¡Teratropos! Los teratropos son criaturas pequeñas y desagradables. Se alimentan de energía cuántica, así que pueden ver sus historias. Entidades pasadas. El asqueroso disruptor cerebral supersónico los debe de haber dejado pasar. ¡Bien hecho, señor! Le habría ayudado, pero no soy precisamente un luchador. Ya, ya. Muy rico. ¿No se supone que esto hace para cosas? Si tocas un objeto que no está reparado, ¿sabes cómo? Esto se le genera. Pero, ¿qué pasa si doy a las cajas, por ejemplo? Las cajas tendrían que reconstruir. Parece que no podemos contar con el holopuente. Va a tener que buscar otro camino. Sus identidades pasadas también pueden lanzar bombas. Recuerde, solo puede existir una. Es por su seguridad. Bueno, vale. El puzzle. Hecho. Grabamos. Grabación temporal iniciada. Aquí, cojo, tiro esta. Y paro. Ahora cojo. Grabación temporal iniciada. Ahora sí. Pasamos aquí. Una entidad registrada ha fallado. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Atrás! ¡Venga, desaparición! Y ya está. Eh... Ahora puedo seguir aquí. Grabación temporal iniciada. Continúe. Y mientras él pasa... ¡Mantenga a los alejados de su identidad pasada! Va, da igual. Ahora... Se le está dando muy bien esto, señor. Bueno, de momento. ¡Joder el festiero! ¡Joder! ¡Discruptor cerebral hipersónico! ¡Voy a por ti! ¡Ahora no! ¡Pero bien pronto! ¡Estás avisado! Después de que vaya clase de cárcel. ¡Que sepas que te tengo fichado, colega! ¿Signo? Creo que está muerto. ¡Eso es! ¡A correr! A ver esto, activa esto. Te bajas. Ya está. Grabación temporal iniciada. Ah, son los que tienen que esperar. Vale, no. Vale, ya sé cómo hacerlo. Ya sé cómo hacerlo. A ver. Tú grabas. Calculas. Y te vas. Y ahora este. Seguimos. Esperamos a que baje. Se larga. Y ya está. Incluso Orbus las pasó canutas con eso una vez. Sí, por eso es algo que no se acordaba, porque si no, no me explico. Ya que él lo ha hecho. O sea, sí. Es lógico que si lo ha hecho él, pues... Pero... Sepa cómo, cuáles son los problemas. Bueno... Bueno... ¿Puedes desactivar los engranajes del sector 3? Negativo. Pero cruzaré los dedos por ti. ¡Qué majete! ¡Papido sarcástico y desfac... ¡Pasado pedazo de...! Lo he oído. Vale. Ahora continuamos así. ¡Delabación temporal iniciada! Para que me dé tiempo. Estoy aquí. Así. Más no se que ha activado. La puerta, vale. Paro de grabar. No, ahora no. Espérate. Ahora. Espera a que pase. ¡Mierda, la cronobomba! Ah, sí, vale. La recuerda. No me acordaba que se podía usar la cronobomba por ellos mismos. Muy rico. Un dispositivo sónico no autorizado ha puesto en peligro la estación de control Zulu. Mientras no me cierre la puerta, vive la pela. A ver... Esto lo reparo, ya que estoy. Y ala. A correr. Ha sido increíble. Debería tener su propia canción, señor. Podría ir detrás de usted haciendo... Bambi-ca-bam, bambi-ca-bam. Mantenimiento. Mola. La canción mola. El himno. Tiene que ser el puto himno del verano. No la canción, no. El himno. Y ya. Peligro. Se acerca un dispositivo sónico no autorizado. El disruptor. Celebrar ahí. Boom, boom, boom. A tope con la fiesta. Cuidado, señor. Es el disruptor cerebral hipersónico. Peligro. Dispositivo sónico no autorizado en el sector 3. Me toca pelear contra él, ¿no? Ya está aquí. Es el primer enemigo de Clank. Me ha llegado la hora, disruptor cerebral hipersónico. Vamos a bailar. Cuidado, señor. Está usando un emisor de explosión sónica. Joder, si está con el palo este. Vale. Un momento. ¡Epa! Ya estoy. Uf, poco que me da. No, no. No sabe con quién se ha jugado. No, no, no sabe con quién se ha jugado. ¡Hala! Ya está. ¡Hala! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ya está. Ven aquí que te van a caer de gorrazo. Ya está. Es un combante lento, pero interesante, ¿eh? Por lo menos para mí. Ya. Tu casa. ¡Muéstrale! ¡Muéstrale! ¡Muéstrale su Kung Fu! ¡Ya! ¡Muéstrale su Kung Fu! ¡Vale, vale, vale! Déjame en paz, ¿eh? Déjame en paz. ¡Que me conozco! ¡No veo nada! Ven aquí que te queda un golpe. Ven aquí y fuera. ¡Ah! La tomo por saco. Aunque me gustaban sus canciones. Un disruptor cerebral hipersónico disruccionado. ¡Jijijiji! ¡Ha sido increíble, señor! Me gusta la risita de Clank. El jijijijiji. ¿Crees que podrás enseñarme a luchar de esa manera algún día? Vale. ¡Vamos a probar otra vez! La noche de los blandengues vivientes. Acto 3, escena 4. ¿Preparados, listos? Nunca te vi dejar la escuela de odontología. ¡Y acción! Nunca me cogerás con vida, Quark. ¡El tiempo está bajo mi control! ¡Qué tonto soy! ¿Qué tonto soy? Es que me pareció prudente advertirle de que Clank se dirige a la cámara de Orbus. Señor. ¡Espléndido! El tiempo que estábamos esperando ya casi está aquí. Ahora si detenéis nada más que decir. Solo un asuntillo de nada. No tengo ninguna capacidad de amar, Yari. Me maldijo una tribu de ninjas. Ninjas gitanos. ¿Ninjas gitanos? No sé, Lance. Yo pertenecía a esa tienda gitanos. Sí, sí, sí. ¡Oh, man! ¡No interferirán en nuestros planes! ¡Hay que encontrarlos y aniquilarlos! ¡Enseguida! Muy bien, señor. Mientras tanto, ¿puedo sugerir ponerle el seguro a eso para no matar a más hombres? Ni siquiera está cargada, Bobo. ¡Mira! Están los robocillos acojonados. Acojonadillos. Los robocillos acojonadillos. Jode con el Shakespeare. Anda, que... Entrando en el sector Vela. Ratchet, aquí Quark. He estado investigando un poco y parece que Azimut vive en un robot minero desmantelado en Torren 4. ¿Y esto qué es? Vale, gracias, Quark. Me dirijo hacia allí. Ajá. ¿Qué estoy rompiendo? ¡Ah, ya tengo que matar enemigos! ¡Mierda, me he metido en un minso! Bueno, me llama atención el planeta, no sé por qué. ¡Hala! ¡Toma! ¿Y qué me darán a 60 enemigos muertos? Pregunto, ¿eh? Ya pregunto. Pues, vale. ¿Cuánto llevo? 28. Joder. Y tú mismo has mordido, ageroso. Tengo más de la mitad. Un muy poquito más las cosas como son. Vale, ya está. Otro fuera. Y otro. Y otro. Y a tu casa. Y a tu casa. Mejora de Nanotech. Perfecto. Perfecto. Me viene todo. Perfecto. Me quedan nueve. Y así da la vuelta a un planeta. Muy rico. Uno más. ¿Y qué me dan ahora? ¡Ah! Un kit de personalización. Sí. Vale. A ver. Temporizada. Temporizada. ¡Hala! Hostia. Zoni mola. Es en plan Tron. Pues ya está. Mejora ninguna. Carga y ya está. Aquí no tengo nada, ¿no? Pues ya está. ¡Hala! Nos vamos de aquí. Ahora tenemos que girar hacia este planeta, supongo. Rescata más zonis para mejorar tu nave, añadir armas especiales y viajar por zonas más peligrosas del sistema Vergus. Vale. Según esto es este planeta enorme, que igual me equivoco. Torrent cuarto. O sea, que hay torrent tercero, segundo y primero. Con la misma regla de tres. Ratchet es confundido con Alistair Azimuth, un rebelde molesto para el doctor nefarious y sus mercenarios. Ratchet ha decidido encontrar a Clank. Debe dirigirse al torrent cuarto. Vale. Que vamos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya está. Frase resumida y concreto. Quark, adelante. Acabo de aterrizar en torrent cuatro. ¿Saben los Fongoi dónde puedo encontrar a Azimuth? El jefe, no sé cuánto, dice que se supone que vive en las ruinas del paso de Volgram. Vale. El paso de Volgram. Bien. Quizá alguien de por aquí sepa indicarme la dimensión correcta. A ver qué más... Has encontrado una caja camuclada. Recibido. Me cago en. Busca caja. Que encontraran quitones ocultos. Ah, que noté bastante con las... Con las... Con las cajas. Eh... Lag, lag, lag. Aquí hay mucho lag por aquí. Por lo que se ve. Pero solo es un único chorro. En el otro planeta era... Bastante. Era como medio en medio planeta bloqueado por lag. Estoy tan acostumbrado a mantener pulsado X para planear. Bueno, que arrancamos. Gracias. Ahí estamos. Tiene voz de violador. Así de buenas, te lo digo. La voz esa la tiene de voz de camionero. Que no es precisamente... Bueno. Busco el paso de Volgram. A una venta. Ah no, a Wall-E. Perdón. Pacífico como tú. No se le ha perdido nada en un sitio tan peligroso. Ahora repite Wall-E. Pero si insistes... Está justo después del hoyo. Al este... Solicita acceso al guardián. Vale. ¿Qué es este sitio? ¿Dónde está Flint? Porcelón. ¿Qué sale de Flint? Porcelón. ¿Qué sale de Dr. Nefarios? ¿Qué es este sitio? En lugar de renacimiento, los desechos de uno son el tesoro de otro, como las ruinas de Molonos. Azeones, esos derrotadores fungoida abandonaron su ciudad y volvieron a la tierra, dejando la tecnología. O sea, que son como los Amis. O sea, ¿qué sabes de Flint? Porcelón. Era el más despiadado asesino de los terraclones, hasta que fue derrotado en Zauri, que le robaron el cuerpo. Ahora, es casi todo máquina y presta sus servicios al mejor postor. Y por último, ¿qué sabes del Dr. Nefarios? Oh, sí. Ya he oído ese nombre antes. Se dice que llegó en una bola de fuego. Quizá fuera un cometa y reclamó el sector Bernilius. Amigo. Salir. No sé si os acordaréis, pero el Dr. Nefarios acabó cuando Nefarios voló por los aires y llegó a... O sea, y se quedó en un cometa. Hostia. Hola. Después en la acicladita iba a entrar en contacto con la estación de terror, pero la volamos. Así que supongo que solo era cuestión de tiempo que volviera. Lo sacamos, ¿no? Ya está. Reventado. 15 balas constructo. Saltando. Uy, le he despertado. Lo siento. Ya, ¿eh? Ya. Pues ya está. Pues en fin. Lo vamos a ir dejando aquí. Así que like favoritos, comentar si os ha gustado y... ¡Hasta luego!